Señor, dirigida hacia usted, le quiero cantar, está y avanza. Ese amor que usted puso en mí, cuando le conocí, mi corazón le canta, la vida y salud que usted me presta. Todo problema que ha ido en mi vida, usted es la respuesta. Por ti, para ti, porque te conocí, mi canto elevo. Por ti, para ti, porque siendo tan vil, me hiciste un hombre nuevo. Yo le quiero cantar, yo le quiero alabar, porque eres bueno. Desde este canto, Señor, le pido perdón por mis errores. Soy perfecto no soy, pero luchando estoy, amor de mis amores. Ese altar es un lugar especial, para practicar contigo. Por ti, para ti, porque siendo tan vil, me hiciste un hombre nuevo. Yo le quiero cantar, yo le quiero alabar, porque eres bueno.